Vamos a ver Cosas que la gente tiene problemas Que os voy a sacar el primero de eso, ¿vale? Que es que tenéis problemas con esas cosas No es cosa mía Es que tenéis problemas Metros cuadrados Decámetros cuadrados Y por debajo Decímetros, centímetros y centímetros Nosotros damos más cosas Micro, micro, micro Poquito a poco Ay, gracias Bueno ¿Cómo se pasa de una a otra? Si las unidades más pequeñas Se multiplica por cien Y para arriba se divide entre cien Por ejemplo A la derecha y para la izquierda Tres hectómetros cuadrados son Trescientos decámetros cuadrados Y treinta mil metros cuadrados ¿Vale? Decámetros cuadrados También se puede decir área Y un hectómetro cuadrado es una hectárea Por si no lo sabíais Obviamente que ha decidido esto Porque... Porque sí Porque está ahí cortito De esto Y luego os va a hacer falta para el otro Cúbico ¿Qué más? Metros cúbicos Que luego nos equivocamos Ay, es que no... Es que es muy difícil Es que no... Kilómetros cúbicos Lo mismo pero por mil ¿Vale? Y para arriba Para la izquierda Dividí Entonces Cuatro hectómetros cúbicos son Cuatro mil Decámetros cúbicos Y cuatro millones de metros cúbicos Un litro es un decímetro cúbico Y un centímetro cúbico también Un mililitro Lo tenéis que saber ¿Vale? Que ahora os voy a sacar Cambio a Tutiplen Y lo tenéis que saber Pero muy...